Y todo lo doy por ti, por ti, palmas, 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 quiero seguirte solo a ti. Y todo lo doy por ti, por ti, quiero seguirte solo a ti. En el valle somos libres, la esperanza se encuentra en su nombre, entregamos nuestras vidas y en su amor viviremos por siempre. En ti la vida está, encuentro libertad, mi vida no será igual. Todo lo doy por ti, por ti, quiero seguirte solo a ti. Todo lo doy por ti, por ti, quiero seguirte solo a ti. Y todo lo doy por ti, por ti, quiero seguirte solo a ti. Y todo lo doy por ti, quiero seguirte solo a ti. Y todo lo doy por ti, por ti, por ti, quiero seguirte solo a ti. Todo lo doy contigo, sí Quiero seguir que soy así ¡Ya hablaremos! ¡Vamos! ¡Dale tanto y me vuelo! ¡Vamos! ¡Yeah! ¡Ese es mi pueblo! ¡Vamos todos! ¡A ver! ¡Olé! 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 Ya quitaste el fin de tu vida y tu verdad Nunca más podemos, nunca más Pero en ti somos libres, en ti somos libres ¡Vamos, Che! No, 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 por ti, por ti Quiero sentirte solo aquí ¡Vamos, la suesta! No, 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 por ti, por ti Quiero sentirte solo aquí Cantaremos, cantaremos Cantaremos, cantaremos ¡Dios bendiga a todos!